Cambia una lamparita, los muebles, la grifería, la mesita ratona, el escritorio, el reloj de pared, los portarretratos, las plantas del balcón, la biblioteca, las cortinas, los armadones, los sillones, las alfombras, tu casa actual, por la casa que querés tener. Cambiar está a tu alcance. Es easy. Vos podés.